Hola a todos y todas, hoy traemos un unboxing Bueno, esta es la caja de Acubo del mes de enero, ha llegado bastante tarde porque ha llegado hoy día 1 de febrero Vamos a ver qué libro trae Tengo cierta sospecha de que lo voy a tener repetido con el libro de la caja de Literary Box La caja que han creado Mayer Rayamonte, Andrea Izquierdo y Josu Pero bueno, si lo tengo repetido pues nada, porque el Merchant lo tengo igual Y el otro pues ya veré qué hago, lo vais a ver vosotros antes que yo Ahí viene todo, huele muy bien Hay una cosa que me encanta Ha llegado esto, lo primero, viene así en esta cajita Que es una libreta, si no me equivoco Sí, una libreta que viene además con su gomita Lo podéis ver Y un boli Y viene así genial A ver que voy a ir sacando Vienen dos bombones De bombón negro Viene una tarjetita Que es de una vela que viene Que es de Crimson Flames Candles La diferencia en este mes de Acubo es que te daban cuatro opciones de regalos Más el libro y tú podías escoger lo que quisieras Bueno, la vela es esta La cadena de oro Huele muy muy bien, viene así por dentro Ha venido un té Que siempre viene el Ereo Grey De Twins A ver, voy sacando cosas Viene también una tote bag Que dice No dejes para mañana lo que puedas leer hoy Y ha venido un sobre Sobre así Ah, con un marca páginas De Ginesta Estudio Diseño gráfico y literatura Ahí va Uy, que se me ha ido la tarjeta Las redes sociales Y bueno, el marca páginas Viene así, es precioso De plastificado Y es así por detrás Vienen así Las dos tarjetitas que vienen Todos los meses de Acubo Con este Marca páginas Ahí lo podéis ver bien Estaba mirando Está genial Y ahora vamos con el libro Que es bastante gordo Si es el que imagino Si es bastante gordo Viene así A ver que lo abra Es un mundo que a mí me encanta Me enganchó mi amiga Consuelo Que me regaló el primer libro Y es el primero De la cadena de oro Cazadores de sombras Las últimas horas De Casandra Para que ver el libro Uno Pesa bastante Es bastante ancho Tapa dura Pero cuántas páginas tiene esto 651 651 páginas Me encanta Y bueno Hasta aquí el unboxing Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí